Me dijiste que la casa estaba en la sierra de Guadarrama, ¿no? Sí, así es. La dueña me dio un mapa para llegar, ya que se encuentra algo escondida en la sierra. Bueno, no está tan mal dentro de lo que cabe. ¡Calla! ¡Continúa! Llevamos aquí una semana. He comenzado el análisis del Libro de los Muertos, conocido en otras culturas como Necronomicon. ¡Es un día escondiremos el alma! ¡El hijo de puta me ha mordido! ¿Ahora qué hacemos? ¡Pero estáis viendo eso! ¡Está volando! ¡Sí! ¡Vete al infierno! ¡Error! ¡Y nada más!